Antes de comenzar me gustaría pedirte encarecidamente que si no lo has visto por favor vayas a ver el video anterior a este, de verdad yo deberías enfrentar un gran problema al verlo y compartirlo. De entre las miles de leyendas urbanas y historias de terror basadas en el mundo de los videojuegos, existen algunas que fácilmente han destacado de entre las demás por el impacto que causan los jugadores debido a los sucesos que narran y además por la posibilidad de que éstas hayan sido reales. Una de las leyendas más famosas que pasó a formar parte esencial de la cultura popular del gaming es la del juego Polybius. Esta leyenda cuenta que en 1981 se comenzó a distribuir de parte de la compañía Cines Lushen un videojuego del tipo arcade llamado Polybius. Este juego llamó la atención rápidamente debido a su llamativa cabina y lo tecnológicamente adelantado que estaba para su época. El juego consistía en una pequeña nave que tenía que esquivar y defenderse de los objetos y figuras que se disparaban desde el centro de la pantalla, pero este juego tenía la peculiaridad de que lo que el jugador movía no era la nave sino la pantalla, lo cual hacía que este juego requiriera una concentración enorme para jugarlo de manera adecuada. Todo esto convertía a la recreativa en todo un logro técnico, tremendamente adictivo según aquellos que lo probaron. No obstante, lo que popularizó la leyenda de Polybius eran los supuestos efectos que el juego tenía en el subconsciente humano, ataques epilépticos repentinos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones e incluso terribles pesadillas. Hay quien habla incluso de intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla del juego que desaparecían al fijar la mirada. Esto claramente se relacionó rápido con teorías de conspiración y experimentación con humanos de parte del gobierno de los Estados Unidos. Incluso la famosa serie animada a los Simpsons hizo una referencia a esta historia en uno de sus capítulos, además añadiendo en la cabina del juego la leyenda propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Pero la realidad es que no se tiene ningún registro ni patente de la existencia de este juego, ni ninguna prueba de las supuestas muertes causadas por el mismo. Lo cual sería raro dado que en ese entonces cualquier muerte ocurrida bajo estas circunstancias hubiera sido noticia en todo el país y probablemente en todo el mundo. Pero lo que sí que es verdad es que en la misma época en la que la leyenda toma lugar, existía un juego que se le atribuyeron varias muertes muy parecidas a las que cuenta la leyenda de Polybius. De hecho los creadores de dicha leyenda se basaron en este suceso de la vida real para darle forma a su creación. En el año 1980 se empezó a distribuir de parte de la compañía Stern Electronics un videojuego del tipo arcade llamado Berserk. El juego consistía en que nosotros controlábamos a un ser humanoide que tenía como objetivo el escapar de una serie de laberintos y eliminar a todos los enemigos sin que estos nos dañen. Si no lográbamos hacer esto lo suficientemente rápido, en el escenario aparecería Evil 8. Una pelota amarilla con una carita feliz que es capaz de atravesar las paredes y moverse jodidamente rápido, además de tener la habilidad de quitarle todas las vidas a nuestro personaje con un solo toque, garantizando un game over inmediato. Todo esto hizo que el juego se volviera muy popular entre los jugadores debido a su dificultad, hasta que sucedió la tragedia que marcó la historia de este juego. No se sabe cómo fue exactamente que pasó todo, pero hay una historia que lo retrata de la siguiente manera. En 1982, Peter Bukowski era un joven muy inteligente y aplicado en sus estudios que lograba calificaciones casi perfectas en todas sus clases, por lo cual un día sus padres decidieron recompensarlo, dándole suficientes monedas como para que pasara la tarde en el centro de Arcades Friar Talks Game Room. Después de un rato de jugar el juego, Peter logró entrar al top 10 de Berserk no una sino dos veces en menos de 15 minutos. Al desviar su atención a otro juego, Peter sufrió de un paro cardiorespiratorio y colapsió en el centro de Arcades. Durante la autopsia de Peter, los doctores encontraron una cicatriz en su corazón, con lo cual llegaron a la conclusión de que la muerte de Peter en 1982 se debió a que el estrés del juego fue demasiado para su debilitado corazón. Este último dato parecía ser suficiente como para desmentir la leyenda de Berserk como un juego causante de muertes, pero aunque la muerte de Peter parece algo que solo pasa una vez en la vida, no lo fue así. Pues poco más de un año y medio antes, en enero de 1981, Jeff Daly murió de la misma manera a causa de un paro cardiorespiratorio poco después de alcanzar el mayor puntaje en el juego Berserk. En este caso, no se tenía registro de ningún problema en el corazón de Jeff. A pesar de no ser el primer juego al que se le atribuyó más de una muerte, esta y otras varias historias fueron lo que forjaron las bases para lo que después sería la leyenda de Polybius. Y después de esto, hay una no tan corta lista de juegos que también se han cobrado más de una vida, pero por ser el primero y por cobrar la vida de sus víctimas de una manera tan inusual, Berserk ganó el título de videojuego maldito. Si el video te gustó, no dudes en dejarme un pulgar arriba. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!